La creciente demanda del recurso hídrico alrededor del mundo ha llevado a desarrollar distintas tecnologías que permiten tratar el agua salada para extraer el preciado líquido. Uno de sus procedimientos utiliza membranas que se encargan de filtrar solo las moléculas de agua. En otro, se aplican temperaturas para separar el agua de los demás componentes por medio de la evaporación. Estos dos métodos tienen la gran desventaja de que necesitan un alto gasto energético para poder separar el agua de los componentes que queremos separar, que en este caso serían las sustancias que le imparten el sabor salado al agua. Ante este panorama, han surgido otras técnicas alternativas como la desalinización por capacitancia, la cual emplea carbono que se carga positiva o negativamente por medio de una fuente de energía externa y atrae y separa componentes del agua salada. Las ventajas que ofrece este nuevo método corresponden a que puede operar a bajas temperaturas y a presiones, digamos, atmosféricas, lo que genera que el gasto energético sea menor. No obstante, al aplicar la corriente o la diferencia de potencial, el carbono progresivamente pierde su capacidad de atraer y mantener cerca de su superficie los elementos que se desean separar. El carbono que utilizamos es un material que es poroso. Nosotros necesitamos un material que tenga una gran área superficial para poder tener suficientes sitios activos para remover esos iones que no queremos en el agua. Lo que sucede con el tiempo es que estos sitios activos y el área superficial del material se va perdiendo por las mismas condiciones de operación. Esto llevó a Serrano a dedicar su tesis de doctorado realizada en la Universidad de Colombia Británica en Canadá a estudiar los cambios que ocurren en las distintas propiedades del carbono durante su vida útil y explorar la aplicación de protocolos regenerativos para recuperar la funcionalidad del material. La idea de esos protocolos regenerativos era buscar también, mediante aplicaciones electroquímicas, cómo regenerar esa superficie y cómo regenerar parte de esos sitios activos que se van perdiendo con el tiempo. En su investigación, Serrano halló que el carbono activado perdía en pocas horas de uso su capacidad de desalinizar y su empleabilidad se vio aún más reducida cuando se tenía presencia de hierro en el agua. Por otra parte, los métodos de recuperación empleados fueron poco eficientes para regenerar la funcionalidad del material y extender su vida útil. La tecnología en estos momentos se vuelve un poco factible utilizarla por las mismas propiedades de los materiales con las que estamos trabajando. En este caso, la gran mayoría de la investigación se ha basado en materiales a base de carbono, los cuales todos van a experimentar hasta cierto grado el mismo proceso de degradación. El científico asegura que la nueva línea de investigación en esta área deberá ir hacia la búsqueda de materiales alternativos al carbono que quizá no tengan su mismo beneficio económico, pero que ofrezcan las capacidades que se buscan y no sufran una degradación tan rápida.